Música Habitantes del municipio de Telaguapán, Puebla, manifestaron las necesidades primordiales con las que cuenta esta región, además de hacer un llamado a sus autoridades municipales a fin de que enfoquen los trabajos y apoyos en los rubros que más afectan a la zona, como son la seguridad y la infraestructura carretera. Pues del municipio, pues la verdad nosotros somos de aquí, no somos de allá del municipio, pero yo creo que principalmente en la carretera, que están muy malas condiciones y pues es lo que queremos que, a ver si hay manera de que nos la puedan arreglar. Pues igual un poco nos hace falta la seguridad aquí, la población, hay muchas anomalías y pues queremos que también la, la, pues sí que, si nos pueden poner un poco más de vigilancia. ¿En materia de seguridad cómo se encuentra? En materia de seguridad estamos mal, 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 mal. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez. Música